Ok, vamos a ver, gente, chat, pónganse cómodos Yo vi mucho descanso, mucho descanso vi El Shisoni está re enojado, el Facu está en un cumpleaños A ver, yo analizo las caras, las situaciones, cómo se sienten Shisoni bajó de peso porque un par de haters le decían gordo gato Shisoni de 120 kilos en la Red Bull levantó un campeonato Shisoni de 120 kilos sacó lágrimas y firmó un contrato Shisoni de 80 kilos pierde con Divo un 4x4 Empezá a comer de nuevo, no soy nadie, Shisoni flajo Oh my god, se re putean, watch a shot, cómo se aguantan la bronca, eh, Shisoni ¿Cómo se? Guarda, 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 guarda Ah, ya la repicó y no dijo nada A vos te llamaron de Rebo, te echaron a Monster, quedaste en rebaja Y no había disquera quien lo firme, ¿y quién lo firmó? Marquito Navaja No Yo Yo no firmé a nadie Ahora es peluquero Se lleva bien con la Yo no lo firmé a él, ¿me a mí? ¿Qué me nombran? Yo vi un video tuyo que decía que por 10.000 me gusta te dabas un beso con un cliente Y lo he visto gratis también Vos ya no sos rapero, Sony ¿Para vos sos rapero? ¿Sí? ¿Siendo honesto? A ver si un rapero de nuestra escuela se dejaría hacer esto Pon el video y ya hay Hasta mi papá entró en la volteada Pará, pero la gente del público como que banca, o sea ¿No ves? Sony Sí, Sony Sos re rapero Si mirá lo que te deja hacer pa' que te corte en gratis el pelo ¡No! ¡Dale! 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 ¡Dale un uno! ¡Dale un uno! ¡Ponete la máscara en la cola que te la llene de leche! Fuerte ruido para Facu, por favor Ay, Dios, la concha es madre Qué cringe que me das Cuando hablas Cuando rapeas, que no modulas Cuando te paras, cuando te sentas, o sea Básicamente cuando respiras Porque vos solo boqueas y boqueas Alardias de lo avalado que estás Te agrandas porque vas a un boliche Te dan un escabio y no lo pagas Decís con seguridad que a los de seguridad De la puerta te le plantaste, ¿lo imaginás? Llorando en la puerta diciendo Eh, compa, yo soy amigo de Lizy ¿Cómo que no me junás? El sueldo, eh, amigo Es la batalla de los raperos más descanseros de todos O sea, falta Lidguila nomás Y estos son los más descanseros de todos Después decís que tenés barrio Yo a vos no te creo nada Porque el que es de barrio Te pelea con la cámara apagada Ah, no, es una invitación Es una invitación Yo ir de acá, yo ir de acá Te vas a ir con la cara meada Vos y tu ranchada que vienen a hablar gilada Pará, pará Vos y tu ranchada con la cara meada Ahí sí van a poder decir que son generación dorada Lo que analizo hasta ahora es que por ahí Sony es más barras y el otro más descanso Al final la prima del Wolf, que no era la prima del Wolf, estaba borracha pero tenía razón ¿Cómo mierda va a ser este mejor en el freestyle si ni siquiera le sale la pronunciación? O sea, ¿no lo escucharon? Dijo Freestyle, freestyle Esto es freestyle No, repito, repito más lento Freestyle, freestyle Esto es freestyle Es que estos guachos son los dos redes de calcero, boludo Ay, qué tarado Qué tarado, pará Qué tarado que son Guachín, guachín Yo lo conozco al Alejo Que haya decidido invertir en vos es una pena Porque fue un error pensar que con ese RKT te ibas a pegar en la escena Fue un error pensar que algún día vos ibas a tener muchas salas llenas El día que te firmó con Sponsor Dios y te dieron la chain Firmaron su propia condena Porque oye todo lo que sos en Sponsor Dios Un montón de errores en cadenas A la cucha Igual a Corazón de Seda Pero no lo digo por la ropa que usas ni por cómo te queda Ni porque a los dos los mandan a hacer el ridículo por un par de monedas ¿Quieren saber por qué le digo que es igual a Corazón de Seda? Porque los dos dijeron que eran piolas hasta que un gordo les pegó un bife y los puso en vereda ¿Te comiste el bife en la nuca? ¿Te comiste un bife en la nuca? Eh amigo, ese video, yo voy a alargar un facto El video ese, acá de rato era un facto No, el video ese no me gusta, el de Corazón de Seda que le pegan, boludo Me da una re bronca Dale, yo sé que se estaba haciendo el viola y estaba como diciendo Yo, yo, yo Y se comió un recachetazo Pero pobre, ¿cómo le va a pegar a Corazón de Seda? Y eso fue por perder la humildad Si ahora sos un agrandado Y hay gente que sabe que lo que estoy diciendo es verdad Dale plata a un pelotudo y vas a conocer su verdadera personalidad Dales un contrato y van a confundir intereses con amistad Porque, ¿en dónde quedó el pibito ese? El que tenía una infancia difícil El que tenía dos horas hasta una compi Y una hora la hacía en bici Al final te bondiste un guachín presumido porque tenés tu plata, tu chain y tus gisys Dejaste de ser una buena madera para poder ser un producto del easy Nooo, no, muy buena Esa es muy buena Y sí Ah, esa es muy buena, esa es muy buena Cuando el Deto me dijo, te va a competir contra el HDR Le dije, traelo Te hace pollo, lo mato, lo entierro, lo saco y lo comen mis perros Le dicen, chimuelo Te corto el vuelo, te corto el vuelo Paren, pare, te corto el vuelo Te das contra el piso, pero te obligo a pararte de nuevo Para que nos mires a todos y nos expliques ¿Quién cayó del hielo? Ross 1 Corazón de Seda Pero este round por lo menos claramente lo ganó el Sony Totalmente sobrado, con la punga en la mano Molinete Ok, esto es freestyle entonces Y no estoy de acuerdo Vos estás dolido porque por todo lo que comés es corazón de cerdo No es que re cancela el HR Es re atrevido Porque esto es Argentina Acá tenemos escritores de alto nivel en nuestro plantel Frases como Todo lo que llevaba dentro de mí se mantuvo a salvo Esa la dijo Clan Entre barras que erizan la piel Papá falleció y llevó su apellido como medalla de honor Esa la dijo Big Soul Entre barras de un alto nivel Y yo dije que estoy para batallas más importantes Pero parece que no la entendieron Porque me pusieron contra él Que dice Quiere que la toque Quiere un tiki taka Que la toque 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 Eso es todo lo que trae Había un compañero del HR atrás que se estaba riendo amigo El menos traidor Es que vos y yo Facu Somos personas muy diferentes Yo escribo todos los días Para volverme un referente tan fuerte Que puedan medir algún día Mi pluma contra la pluma de Danger Vos Escribí para poder chamullarte pibas Porque tu única meta de vida Es pegarte colgándote de la fama De la pija del pobre Brunanger Oh my god Bueno no me nombraron a mí solo por lo menos Yo soy el gato de Marquitos Navaja No lo recuerde Es que yo no quiero ser parte de esta Entonces vos sos el gato de Juaco de Pimpa Y de todo el streamer Que pueda sacarle ventaja Oh my god Te caes a pedazo Te caes a pedazo Decís que tenés lana Pero sos tan cuadrado Que en vez de comprarte un auto Le pagás a tu amigo la nafta Te caes Sos cuadrado Y tenés lana Literalmente sos Amigo esa god Te caes a pedazo Te caes a pedazo Decís que tenés lana Pero sos tan cuadrado Que en vez de comprarte un auto Le pagás a tu amigo la nafta En vez de comprarte un auto Le pagás a tu amigo la nafta Ese god Y pasó re largo Podría matarte con una 22 Pero en esta cancha Juego como el Lautaro Martínez Esa es una 9 de oro Si señor Trajeron a un toro Contraste el oro Que no puede estar ni 5 minutos Sin humillarse Hoy la gente está a punto de ver Un aborto Pero al revés Porque con un gancho Voy a embarcarte Un aborto al revés Y lo de que robás galletitas En el barrio no es un delito Más bien es un motivo Para descansarte Porque admitiste Que desde chiquito Mirabas paquetes Salto virapija Que no lo de Chili Parker No Eh ¿Qué? ¿Por qué lo guardió a ese? Chili le tiró antes Ah ok 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 Se la devolvió Perfecto Gracias por el contexto Así me gusta el chat Aprende a hablar Facundo Sos un pedazo de larva Al lado tuyo pareciera Que el Wolf hubiese estudiado en Harvard Te viniste a dejar Vardear por mis Hard bars En la bazooka Solo servís para hacernos reír Sos el intervalo del barba Mis barras Mis barras Mis barras son armas Ni gambas Ni balas de salva Guarda que estás en la war Y mis negros son warrior Parece Wakanda Que alguien le avisa a tu guá Que alguien le avisa a tu guá Que no sos elegante Y que ella no es Wanda Wanda caza fortuna Y ella parece que caza pantamas No Oh my god Oh my god Esto era criterio nuestro ¿No chat? Ok Chat ¿Quién ganó el round 1? Sony Ok Sin ninguna duda Ok Yo viendo el chat Yo creo que en el round 2 No hay ninguna duda Que ganó Sony Porque HR se cayó en el round 2 Y ustedes dicen que en el 1 también Sony O sea que vamos 2 a 0 Ya perdió toda chance de ganar ¿Y queda un round más o 2? 1 Si te pensás Nosotros los dos tenemos distintas carreras Somos distintas personas Y estamos en distintas eras Yo capaz que saco música de mierda Como dice él Y en un año mi música no pega Porque no es buena Hago dos pasos para atrás De la escalera Trabajo con mi papá Estudio Termino la escuela Me dedico capaz a ser bombero O capaz a ser volontólogo Y termino arreglando muelas En cambio vos Sony Cuando tuviste el peor momento De tu carrera Me contaron que por 500 dólares Le escribiste charango Esa estuvo muy buena eh Pero pará Fue frita y lo fue escrita Eso fue escrita Se nota que somos de distintas zonas Nunca escuchaste Y la mafia no se traiciona Oh my god Corta Corta Porque es verdad Ahora yo A ver Entiendo la situación Sony está 2 a 0 arriba Y el HR va y se planta igual Y encima de freestyle Corre HDR Si que yo estoy con el Izzy Alto tontito En la juntada de freestyle Que se hacían hace meses Lo vio una sola vez a este gordito Estaba con el mismo discurso de siempre Estoy haciendo dieta Tomo agua Estoy sanito Se fumo un porro Y el Sony encerrado en el baño Se clavo todo ese sanguchito Facto dice Sony hizo la dieta del tomate Y no la del tomate Y lechuga y arroz Hizo la dieta del tomate Tomate 1 Tomate 2 Que tarado A vos te sale el que te cogieron en el tropi Si Es verdad Ok round 3 Solo freestyle el HR Le valió un camión de verga En la liga bazooka Porque vino Halloween Y esa temporada estuvo buena Nunca me imaginé Ver a una persona disfrazada de ballena O a una ballena disfrazada de persona Y ahora que la janta ballena A mi me da igual Que estén pegados O no estén pegados A mis temas Tarado Porque yo hago show en bailes Estoy cobrando poco Porque yo no ando ganado Estoy viviendo con mis amigos En una casa Y con la plata que tenemos La acomodamos para todos lados En vez de preocuparte por mi show Si están llenos O si están quebrados Preocupate de bajar 20 kilos más Para poder hacer los shows parados Cuatro shows de Sony A los cuatro shows que fui Los hizo sentado En el pingo Porque es amante del pelado Y vos te pensás Vos le diste con todo La reescribiste La reviviste Yo desde el Face Show Me puse a escribir Por si no te dijeron No te dijiste Porque para mi Sos invisible Sos un loco Te deshiciste el pelo Para hacer linterna verde Y pareces Un moco arriba de un foco Amigo Tiene un diccionario De berretines El hr Literalmente Tenemos dos diccionarios Aparte Nosotros el de palabra Y el hr De berretines Todos vieron Esa captura de mensaje Donde Sony Se hace el piola Y el exagerado Una foto en bola Y le dice Te gusta así Has sido más transpirado Esa estuvo buena Esa es muy graciosa Es de verdad Sony Todos la vieron Se cagan de la risa Has sido más transpirado ¿Qué le pedías? Vos me llevás un par de kilos Y flasheás que me llevás Un par de meses Y yo no lo hago Bullying Ya está por terminar Ya está de toque Le dejo de pegar a tu perrito Después lo podés sacar a pasear Estoy muy contento De ser La segunda batalla Más importante De este lugar Pero soy el primero De tu guacha Si me quieres llamar Sony Round 3 Cuidate Que no te vaya mal Que uses la plata Para tu bienestar Que sigas bajando 10 kilos más Para verte más flaco Con buen cuello Bye bye Fuerte ruido Para Facu Por favor Se lo improvisó completo O sea Todo el round 3 Fue improvisado Acierto O error Ahora vemos Me tiró Un montón de barras De que yo soy tomatín ¿Te pensás que estás tan limpio guachín? ¿Te pensás que sos ¿Te pensás que sos Un orgullo para tus viejos? ¿En serio a que sí? ¿Qué pensás que pensarías Si yo le dijera Que te vimos tomando Tusi en Black Cream? ¡No! ¿Y eso fue De improvisado? No No Gente ¿Se acuerdan de Chuamení? ¿Y el gol ese que erró El día que salimos Campeones mundiales? ¿Cómo olvidarlo, no? Pareciera que fue ayer Que la gente salía a la calle Y se abrazaban Policías y chorros Éramos todos iguales ¿Saben por qué digo esto? Porque me enteré Que tus hermanos Están en situaciones similares No Están quebrados en los penales No ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Uh, cómo cambiaron las caras atrás? Miren las caras atrás Como diciendo ¿Qué acabas de decir, flaco? Mientras ellos están presos Vos jugando con tu cadenita de chapa Que sos el super artista Si yo te vi Si yo te vi Hasta en un stream con la Zipolitaki Rascar seguidores Tirándote un freestyle Oh my god Igual está la Zipolitaki Se hablan de números Y se excita Bueno, yo no soy el único Ah, bueno, igual nombraron a Brunencher también En serio se ve que lo necesita Al final Es igual que sus hermanos Porque ellos también están desesperados Por las visitas No, esto se fue de las manos Esto se fue de las manos Ahora es donde el HR Tiene que tener paciencia Para no arrancar a las piñas Es que esto es así, pa Es que esto es así, pa Más vale que si me aguanto la vuelta Contra hoy contra quien quiera La concha de tu madre Es que esto es así, pa A mí todos me atacan con rumores Pero ¿saben qué? Yo ataco con factos Factos como que vos y tu amiguito Chileno El Barto Manosierro no unas pibas Sin consentimiento Adentro de un cuarto No, para Para, para Para, no Esto es un montón Todos me atacan con rumores Pero ¿saben qué? Yo ataco con factos Factos como que vos y tu amiguito Chileno El Barto Manosierro no unas pibas Sin consentimiento Adentro de un cuarto Y no me jodas mucho Facu Y no me jodas Facu Porque si yo quiero Digo hora, fecha y lugar exacto Uh, me incomodo Me incomodo Hasta capaz te hago el favor De que a tus hermanos No los extrañes tanto No, my God No, esto se fue de las manos Esto se fue de las manos Estoy nervioso Tengo calor ¿Se imaginan al Facu en cana? Otra decepción para la vieja No Amigo, el Sony ¿Qué pasó en este round? Puedo venir a joderte la imagen Si yo hablo De esta liga Y de tu sello Puedo hacer que te bajen Y ahí Voy a aparecerme a tu personaje El dueño del turraje Pero a mí me van a decir Techista Y si Techista Se viene Barra, señoras y señores Cayeron re tarde Techista Mirá Se viene el revoque Se viene el revoque El revoque de tu contrato Llega uno Flete nomás Y te fletan Vos estás contra el piso Debajo de las líneas finas De mi carpeta O sea Esta es una casa Sin ventanas Y solo una puerta Acá solo entran Los que la matan Los tengo a Crotos Crew Pintando los pasillos Sin rodillos Los pibes vienen con latas Vos acá Sos figura no grata Porque esto se trata De construir arte Y por si no la captaste Esta casa se llama Hip Hop Y yo vine a decirte Que vos no sos parte Oh my god El gordo Sony Está loco Por lo menos Ya pasó la parte incómoda Boludo A ver Esto cierro porque Facu Piensa que porque está balado Y porque está pegado Es el dueño del mundo Y la verdad que Amigo Vos no sos el dueño del mundo Lo único que tenés Es juventud Y te felicito Por tener juventud Vivila y disfrutala Pero que te pensás Facu Que te pensás Cuando yo pegué lágrimas Pum 15 millones Y todos se me acercaron De repente vieron Que tenía problemas Con un contrato Y uff Todos se me borraron Todos se me borraron Estuve Estuve seis años Encajonado Con el cerebro bloqueado Por culpa de un contrato Firmado Porque muchos quieren Estar en las buenas Pero nadie en los momentos Complicados Y no te lo digo De enojado Te lo digo Para que entiendas De que amistad Y negocios Van por separados En vez de presumirme De que ranchas Con los super pegados Pagate un buen abogado Porque el día Que no le sirvas más A nadie Nadie va a dudar En dejarte tirado Y sé bien De lo que te hablo Llevo 15 años En este mercado Y sé que hasta Sponsor Dios Anduvo en modo Diablo Round 3 Oh my god Fuerte ruido Para Sony Esto que voy a decir Es Muy de ratatopo Acá rompo todos los esquemas Soy un ratatopito Pero leí En TikTok Leí como que HR Lo fue a buscar Sony Nah es mentira No Ustedes que ven Las redes sociales Todo el tiempo Si es verdad Supuestamente Para mi Para mi No creo Pero me voy a sacar Las dudas Y las dudas Que me lleguen acá No las voy a contar Porque soy un troll Ahí le mandé al Sony Pero igual se debe estar Repajeando Bueno la verdad 3-0 sólido Yo hablo Desde la máxima ignorancia Yo no sé mucho de batalla Pero si es escrito Es como que Ya en el round 2 Hubo una red diferencia El round 3 No se negocia Y el 1 Fue el más peleado Pero lo mató a HR Que se olvidó Boludo Mala ahí ¡Suscríbete al canal!